Bueno, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Último bloque de signos, vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a ver Sagitario, 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 uy Sagitario, estás amarrado, estás hoy día en una situación, en una reunión, hoy día vas a estar en un evento, no sé si un bautizo, un matrimonio, de repente una paridad, pero es como que te van a tener amarrada o encerrado aquí, así como que te vas a sentir fastidiado por los comentarios enojosos o vergonzosos que van a dar de parte de otros hacia ti. Aquí la carta del aislamiento siempre marca Sagitario, pena si vas a terminar llorando, pero parece que te encanta ese trato, porque esta gente ya te ha lastimado antes, pero vos le sacares lo mismo, así que Sagitario, la carta de la comprensión es lo que te pide, salir de ese embrollo, pero mira, acá está Sagitario nuevamente metido en la misma oscuridad, aguantando maltrato. Ni modo, Sarna con gusto, no pica Sagitario. Vamos con Capricornio, Capricornio sale la carta del renacer, y esto quiere decir para el primer decanato, un día de buenas noticias, eventos, sobre todo laborales que viene acá, para los que están sin empleo, pasando la 10 de la mañana aparece un correo, un mensaje o algo importante, mientras que para los del segundo decanato de Capricornio, salen con mucha pena, no sé si han perdido un familiar o una relación sentimental se fue abajo, porque acá se va a darse cuenta, que quiere decir Capricornio, que abriste los ojos y desgraciadamente descubriste muchas cosas. Entonces hay que tratar en lo posible de calmarse. En la noche ya te veo más tranquilo o tranquila, como que aceptando las cosas, y dicen que no hay mal que por bien no venga Capricornio, ya que tú no aprendes a las buenas, el destino lo hace a las malas. Vamos con Acuario, Acuario se cierra la última etapa de tu vida, la carta de la conclusión no me gusta lo que va a pasar. Hay un peligro muy fuerte hoy día para los jóvenes, sobre todo esto habla de drogas, alcohol, malas compañías, meterse en grupos que te van a llevar a una desgracia. O sea, se cierra una etapa, ojalá que no sea tu último día sobre la tierra, ojalá que no vaya a ser que te dañen hoy día. Cuidado, porque ya cuando sale esta carta también, en el lado espiritual, habla de una persona que estuviera metido, Acuario, en la brujería, en el satanismo, o le ha pedido favores al diablo y ya se lo está llevando. Cuidado, mira, y nuevamente todas hablan de eso. El final de mucha gente que a veces se mete hasta como sicario, como delincuente, como ladrón, la vida es corta, pero primero dañas a muchos. Ojalá te corrijas. Dios ha sacado a mucha gente de la oscuridad. Espero que te corrijas. Vamos con Pisces. Pisces, en tu mano sale el dinero, la carta del silencio, feliz está Pisces, y la carta de la voz interior. Pisces sale aquí con dinero, mira la abundancia, la mejora, una cobranza. Para los que prestan dinero es como que le van a devolver un préstamo que después ya pensabas que ya se había acabado, ya habías perdido. La carta del silencio señala que tienes que tener cuidado con ciertas amistades que no son de confiar y pareciera que están detrás de robarte. Esa es la palabra. Y la carta de la voz interior habla para los que están enamorados es tener un poquito más de confianza en tu pareja y de repente por ahí no celarlo tanto. Ten cuidado con el último decanato de Pisces porque empiezas bien el día, vas a tener eventos importantes y eventos familiares, pero mira cómo terminas. Alguien de ese grupo donde vas a estar está metido en cosas muy malas. Cuidado como que te carga o te pueda robar tu suerte. Hay cambios de suerte, señores, en la brujería, se están manejando mucho eso. Bien, te dejo, cuídense mucho. Citas privadas con Amatista al 996288415. Citas privadas con Amatista al 9962815.